Ana Bárbara, fíjate que siempre anda con sus chamacos para todas partes. Eso sí, chamacos que ya son enormes. Sí, gigantes, ya está enorme. Pero bueno, ella ya tiene listo su testamento y no nomás el testamento público. ¿Qué hizo? Hasta la canción que quiere que entonemos el día de su fallecimiento. Oye, querida. O que entonen, porque a lo mejor yo me voy antes. Pero bueno, ustedes saben que se les va a ceder. Que el público lo entone. ¿Que Ana Bárbara escribió una canción para el día de su muerte? Tal como lo escucha y aunque espera que para ello falte mucho, tomó esta decisión a raíz de la pandemia. Claro, no sabes si vas a llegar a mañana, ¿no? Entonces no me quedo con nada. Ya no estoy en deuda, ya hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse. Oye, y sobre esta canción de despedida, ¿por qué te nació esa obra? Sabe, no sé si vayas a tirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no, porque quiero todos mis hijos tan chiquitos. Ya son los dos minutos. ¿Has pensado en testamento, todas las situaciones? Pues sí, siempre va a haber broncas, pero espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas, ¿ok? Con esta pandemia no sabes ni cuándo estás, no soy pesimista ni mucho menos, pero y más cuando se acercan los micrófonos tanto, ¿no? Que puede ser, mejor así. No, pero estamos sanitizados. ¡Satanizados, vamos! ¡Satanizados, vamos! A punto de viajar de regreso a Los Ángeles y acompañada por José Emilio Fernández, hijo del Pirru, Ana Bárbara habló de la fotografía con la que María Levi desató sospechas de un embarazo, mismo que de inmediato desmintió. ¿Sí? Hice una broma, pero ya sabes que... La verdad, ayer la vi y no hablamos de ello. Una fotografía, Ana. ¡Qué divina! ¡Qué hermosa! A ella la adoro y la apoyo en todos los sentidos. Y cuando le preguntaron para cuándo tendrá lugar la boda con su novio Ángel Muñoz, así respondió. Pues ya casi. Mamá, toma. Previo a la entrevista, Ana Bárbara había prometido atender a los medios, sin embargo, quiso huir despistadamente por otra puerta, solo que en cuanto los reporteros se percataron, comenzó la persecución y fue el propio José Emilio quien hizo las veces de guardaespaldas. No esperamos, ¿no? En un rato, en un momento. Ahorita los proteo. Ok. ¡Gracias, grámbala, grámbala! ¡Alta gracia, no seas así! ¡Bárbara, Ana Bárbara! ¡Qué bárbara! Aguas con el distanciamiento social. No hubieran corrido tanto, este, aquí estamos. Pero sin hacerle tantas preguntas, tenemos prisa. La última, por favor, si no, no llegamos al vuelo. ¿Tienes guarura personal? Tengo un pedazo de mi alma hermosa, que estoy muy orgullosa de él, le está echando muchas ganas a la vida. Es un guerrerazo y lo amo con toda mi vida. Finalmente, madre y virtual hijo sellaron la tierna despedida. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!